Nuestro menú está preparado por el catering que sirve al cole durante todo el año. No obstante, nuestros coordinadores revisan cada año el menú para intentar que sea lo máximo apetecible, que sea un menú variado y muy nutritivo. Tenemos muy en cuenta las alergias alimentarias, tanto para nuestras clases de cooking como para la comida. Cada día nuestros alumnos bajan por grupos a la hora indicada al comedor. Una vez allí, en la puerta les espera alguien del staff con una lista de alergias alimentarias. Si ese día el alumno tiene que comer otra cosa, el staff se encarga de que pasen los primeros y cojan la bandeja con su nombre. Una vez se aseguren de eso, pasará el resto del grupo de forma ordenada. Además, cada grupo tiene una mesa asignada y hasta que no estén todos sentados no pasa el siguiente grupo. En las clases de cocina, cada profesor tiene una lista de alergias alimentarias. De esta forma, siempre eligen una receta en la que todos puedan participar. Por último, nuestras familias de acogida, además de conocer las alergias, conocen las preferencias y gustos alimentarios de nuestros alumnos. En Inglaterra en casa, nos tomamos muy en serio la alimentación de los participantes durante Promo.